Estas jornadas surgen con un interés claro de desarrollar un elemento clave del modelo universitario actual que es la orientación y la función tutorial del alumnado. La función tutorial es una estrategia para ayudar a los estudiantes a definir y a construir su proyecto formativo y profesional y desde esa perspectiva estas jornadas surgen con el objetivo y con la finalidad de ayudar a clarificar un poco más el campo de la orientación universitaria, presentar y exponer diferentes experiencias, diferentes conocimientos a través de las ponencias que hemos organizado. Yo creo que la tutoría tiene que seguir reivindicándose porque tiene mucho que aportar, tiene mucho que aportar en la calidad de la enseñanza universitaria y en el bienestar del estudiante. Las jornadas de orientación y acción tutorial se conciben como un espacio de aprendizaje, de aprendizaje cooperativo, de formación para el profesorado y para el alumnado sobre un aspecto que en la Universidad de Laguna consideramos que es esencial. La orientación y la acción a nuestros estudiantes. Una jornada muy interesante porque se dan a conocer experiencias que hace el profesorado con su estudiantado y el efecto que tiene sobre esos estudiantes. Hay que entender la orientación y la acción tutorial no solo como momentos puntuales en la vida universitaria, sino en todo el ciclo. En la universidad no se viene simplemente adquiriendo los conocimientos, sino que esos conocimientos deben ir acompañados con una serie de acciones que hagan que los estudiantes sepan exactamente por qué están aquí y cómo van a luego reforzar esos conocimientos en la sociedad, cómo van a volcar en la sociedad esos conocimientos. De tal manera que los planes de acción tutorial son perfectos para ese acompañamiento que tenemos con nuestros estudiantes. Se trata de medidas que no solo vienen a frenar un problema que nos viene acompañando ya durante hace muchos años en la universidad, que es el tema del fracaso y el abandono académico de los estudios universitarios, sino también que trata, de alguna manera, de facilitar los procesos de transición y adaptación al alumnado universitario. Por lo tanto, considero, insisto, en la importancia del reciclaje continuo, de la labor, de la acción tutorial que tenemos que hacer dentro de la universidad. Hemos visto algunas charlas y conferencias que nos sirven mucho por ser alumna tutora, que puedo utilizar dentro del POAD con los alumnos de primero de pedagogía. Me ha interesado sobre todo la charla de equidad y educativa, así como la de conferencias con alumnos egresados para ver las experiencias y el futuro de una vez terminada la carrera, para comentárselos a los alumnos que una vez terminada la carrera no se queda ahí, sino que hay salidas profesionales y demás. Me ha sorprendido muy positivamente la orientación de las ponencias, puesto que te da pie a la reflexión sobre aspectos que no son los habitualmente tratados de manera académica en titulaciones técnicas como las que yo imparto, pero que considero que son especialmente importantes para nuestros egresados porque son los que le dan la oportunidad de empleabilidad y además permiten un desarrollo personal y profesional integral y sean conscientes del entorno en el que se van a tener que desenvolver en el futuro. Creo que es muy importante organizar jornadas cerca de la orientación, la tutoría, porque es fundamental compartir experiencias con los colegas y sobre todo hoy se habla mucho del tema de la centralidad de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Yo creo que jornadas así sean fundamentales para compartir ideas, proyectos y perspectivas futuras sobre el tema. Impecable esta acción tutorial que sin duda busca adaptar a los jóvenes universitarios a una realidad y es sumamente importante poder tener a quien dirigirse en el caso de dudas y ser más eficientes en crecer. Por lo tanto me gustaría felicitar a la Universidad de La Laguna y a todas las personas que han estado implicadas por hacernos ver que en la situación actual hay que aprender, desaprender y reaprender para adaptarnos a los tiempos actuales. Muchísimas felicidades.